Ya no halló como decirte que te quiero con pasión, que te quiero con pasión. Ya no halló como decirte que mi pobre corazón se está muriendo de triste, se está muriendo de triste y no tienes compasión. Tus ojos son dos luceros que me quisiera robar, que me quisiera robar. Tus ojos son dos luceros, pero pa' qué desespero, por lo que no he de alcanzar. Los luceros son del cielo, yo del mundo pa' llorar, yo del mundo pa' llorar. Si por tu amor me muriera, no me vayas a llorar, no me vayas a llorar. Si por tu amor me muriera, que tu carita hechicera, no debe nunca llorar. Pero si llegas a amarme, pídele a Dios que te quiera. Tus ojos son dos luceros que me quisiera robar. Tus ojos son dos luceros, pero pa' qué desespero, por lo que no he de alcanzar. Los luceros son del cielo, yo del mundo pa' llorar, yo del mundo pa' llorar.